Bueno, gracias. ¿Qué bailan? Sí, son de Jalapa. ¿De dónde? De Jalapa. ¿Qué bailan? ¿Qué bailan? ¿Qué bailan? ¿Qué bailan? ¿Qué bailan? No fueron los judíos ni los moros. ¿Qué bailan? 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 ¡Gracias! 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 Que bonito Catriana, que bonito Catriana, cuando ves con en la fuente y la banderita y la bandera y la bandera y la bandera y la bandera y la bandera. La bandera y la bandera y la bandera. La bandera y la bandera y la bandera. La bandera y la bandera y la bandera.